Continuamos con Gente Sin Swing Y que lindo escuchar esta música, esto es Non Paridesi Estamos en contacto con el general Martín Fito Mortola, Martín, ¿cómo andás? Fede, te habla Todo bien, ¿vos cómo andás? ¿Cómo andás? Me imagino que muy contento porque estás a punto de arribar a la ciudad de Rosario Sí, sí, totalmente, arrancamos ahora, tuvimos un par de días que paramos y arrancamos ahí el segundo semestre Y volvemos a Rosario a presentar el disco, el Teatro Vortrix Exactamente, y un disco que es muy, más allá de lo interesante de la música de ustedes A lo largo de la carrera y tener un nuevo disco en la calle Son 25 años, ¿no es moco de pago eso? No, la verdad que no, viste, uno quizás años anteriores no le da tanta bola Pero cuando se cumplen esos años redondos termina pensando todo este tiempo que pasó Si bien el disco no queríamos emparentarlo con los 25 años, se terminó juntando Y es inevitable, hay que festejar también estos 25 años Que se haya juntado tiene que ver con lo que pasamos mundialmente, esto de la pandemia, algo de eso ¿O surgió porque surgió? Sí, un poco y un poco, si bien estaba pensado hacer un disco en marzo de ese año que arrancó la pandemia Nos terminó agarrando ahí todos juntos y terminamos grabando un disco de una manera un poco atípica Porque solemos dedicarle mucho tiempo al estudio y acá lo terminamos grabando medio cada uno en su casa Así que fue atípico, pero bueno, se terminó juntando sin querer queriendo Uno piensa a 25 años y qué diferentes somos a los 5, a los 10, a los 15, ya a los 20 demasiado ¿Cómo te ves a lo largo de la carrera y en qué se diferencian de aquel principio? Creo que somos los mismos, me parece que ser un poco los mismos hizo que pudiésemos sostenernos en el tiempo Cuando las cosas a veces cambian demasiado, o sobre todo la personalidad y la relación humana Quizás todo se trunca un poco Me parece que la esencia de la banda siguió siendo la misma A pesar de que el tiempo pasa y uno, valga la redundancia, va modificando algunas cosas Esa esencia creo que es intocable y creo que ha sido el pilar O una de las razones principales por las cuales la banda se ha mantenido durante tanto tiempo Que no es una pavada, como decís vos, es mucho Sí, es mucho Pienso en lo que estás diciendo de ser siempre los mismos O de ser la esencia de los mismos Y pienso en la música y en las letras de lo que escriben Y uno que lo siguió tantas veces y lo vio arriba del escenario, esa amistad que tiene entre ustedes Me imagino que también esa amistad es lo que hace llevarse y continuar siendo los mismos Totalmente, sí, es un proyecto colectivo Y lo loco de esto es que estos siete músicos que grabamos en ese primer disco Estamos en este último disco Más allá que en el corredor de los años han ido y venido personajes, amigos y amigas que nos han acompañado Ese núcleo de la banda no se ha modificado Eso es raro, ¿viste? Cualquier aspecto, cualquier profesión, es mucho tiempo Y creo que el amor entre nosotros y para con la música ha sido otro de los factores, inevitablemente Seguro Y pienso en la letra, Dio, también lo que decía antes Las letras y la forma de componer sigue siendo la misma Y si agarran un tema de esa época, ¿conscienden de que piensan lo mismo? O lo ven diferente, vos decís, che, mirá lo que escribimos en ese momento Y hoy no pensamos tal cosa No, ¿sabes qué? En cuanto a la parte lírica, no Quizás en lo musical sí, porque tiene que ver también con el desarrollo de uno como músico Y lo que uno va incorporando y va mutando también por lo que sucede alrededor Pero creo que en líneas generales no hay nada que mire para atrás y diga Mirá que escribimos o hicimos esto No, lo miro con orgullo y con cariño Dijiste justamente los cambios de esto que tuvieron que atravesar todas las bandas Y que tienen que ver con la tecnología, los avances y demás cuestiones ¿Cómo lo ves esto de redes sociales inclusive? Más allá de lo musical Uno ya es más imagen inclusive hasta muchas veces más imagen que música Sí, en ese aspecto no, es algo que no Seguimos siendo músicos y no instagramers Si vas a ese lugar Está buenísimo, me gusta eso Pero entiendo el funcionamiento y entendemos el funcionamiento de las cosas que avanzan Y tratamos de adaptarnos porque si no también quedas afuera Como cualquier banda creo que el público, la gente que te va a ver Sigue siendo gente joven más allá que a nosotros nos pasen los años Y uno a raíz de eso tiene que estar atento e incorporando todo lo que sucede a su alrededor Pero creo que las nuevas generaciones también lo entienden Que la cosa está en la música más allá de que está esto del instagram Y estar como muy pendiente de eso Lo importante para nosotros sigue siendo la música y creo que para las nuevas generaciones también Hablás de las nuevas generaciones y son referentes del reggae Hay bandas previas a ustedes también Que me imagino que los habrán llevado de la mano a ustedes Pero son referentes, íconos del reggae nacional ¿Cómo ves el reggae actual? Bien, es una novedad que hace un tiempo atrás hemos pasado por unos años de popularidad En los cuales nosotros hemos sabido encontrar nuestro lugar También nos ha ayudado muchísimo Pero creo que hoy en día el reggae ha encontrado su lugar en un país que sabemos que es rockero Pero el reggae está ahí, supo encontrar su lugar, lo mantiene Nosotros tenemos la posibilidad de dar vueltas por todo el país Y encontrarnos con bandas en todos los lugares donde vamos a tocar Y eso creo que es un signo de que el estilo goza de buena salud Sí, sí, totalmente ¿Te das tiempo para escuchar la nueva música? Sí, sí, totalmente No me gusta hablar de nuevos géneros y ganas de ustedes de, si bien lo han hecho De compartir con músicos que no tengan nada que ver con el género de ustedes No me gusta hablar mucho de género porque actualmente ya no es más hablar de géneros Pero digo, de compartir con otros músicos de otros estilos y sumar Totalmente, ahí creo que está la clave Más allá de que nosotros somos una banda de reggae y eso es inmodificable El fin de semana pasado participamos de un evento en el cual estaba G-Sony, por ejemplo Lo conocimos ahí, se subió a Zapar Pasa en el disco con Stuart, que es alguien, la FMS nos ha tocado a todos Yo salgo que admiro y no deja de sorprenderme Y sí, estamos como, siempre estamos abiertos a eso nosotros Más allá de que, como digo, somos una banda de reggae Dentro de eso, después compartimos lo que sea, nos encanta y somos de improvisar mucho también En vivo Sí, sí, totalmente, totalmente Como decías, se vienen para Rosario, 26, acá, en nuestra casa Exactamente ¿Con qué se va a encontrar el público rosarino? Sin anticipar sorpresas, obviamente Bueno, la columna vertebral del show, obviamente, es el disco Es la excusa, es la razón principal por la cual estamos dando vueltas nuevamente Fuera de eso, como te decía anteriormente Sacar el disco y más en nosotros, que los períodos suelen ser bastante largos entre uno y otro Uno incorpora mucho conocimiento y las canciones viejas tienen como que redactarlas a ese sonido Así que un show dinámico, al cual la gente está acostumbrada Sabe que hacemos ese tipo de shows largo Con la columna vertebral, con nuestro último disco, Non Palidece Y con un recorrido por todos estos 25 años Justamente, y dijiste eso de presentar el disco Y lo loco que el décimo disco, décimo si no me equivoco Non Palidece Sí, es el Sexo en Estudio Me encanta que esté el nombre de ustedes Y que, como que volvieron al principio, digamos Sí, si bien se barajaron otros nombres No sé si fue producto del tiempo este en el cual estuvimos un poco guardados Y uno empieza a repensar todo Entendíamos que nos representaba el nombre Nos representaba que el disco tuviese ese nombre en este momento Entendiendo que nos falta también recorrer un montón Y que el nombre está bueno reafirmarlo Y queriendo conocer nuevos lugares Entendíamos que era un buen momento para ponerle Non Palidece a un disco Cuando normalmente se le pone el primer disco Claro, sí, sí Nos pusimos del sexto Me gusta eso, me gusta Invitame al público con fecha, honor y lugar Y el tema de los tickets que se apuren porque están volando seguramente Sí, sí, todavía quedan algunos Pero bueno, nos vemos el próximo viernes 26 A todos y a todos los que estén escuchando Las citas en el Teatro Borderics Las entras, las consiguen en iTicket Si no hay en nuestras redes sociales Arroba Non Palidece Está toda la información Los esperamos y las esperamos a todos los que tengan ganas de venir a escuchar un poco de reggae Seguramente a disfrutarlo y a bailar Fito, agradecerte este tiempo Te mando un gran abrazo y seguramente vamos a estar acá cubriendo el show Dale, muchas gracias a ustedes por el tiempo y la buena onda Nos vemos en el 26 Un gran abrazo Lo pasaba el señor Fito Tecledista de Non Palidece Que se va a estar presentando el próximo 26 En nuestra ciudad, en nuestra casa En Vortig, Rosario